La moringa, también llamada árbol de la vida, es una planta medicinal que posee un elevado contenido de vitaminas y minerales, como hierro, carotenoides, quercitina, vitamina C, polifenoles, ácido clorhigénico, entre otros, que le proporcionan un ponente efecto antioxidante y antiinflamatorio. En entrevista con doña Clemencia Guevara Tejedor, nos explica detalle más sobre esta planta. Es un antioxidante, aparte de ser un antioxidante, pues contiene los minerales que el cuerpo necesita, como el hierro, el calcio, y esta planta, pues también se puede consumir en té, se puede consumir en ensaladas, inclusive también se puede preparar un rico platillo, huevo a la mexicana y ponerle la moringa. Pues también se recomienda para las personas que les faltan estos nutrientes en el organismo, entonces por eso es de que tenemos esta planta y que pues ahorita en estos días pues ya se extendió, ya hay más que puede ser consumida para el ser humano. En este espacio tenemos un huerto y en este huerto pues sembramos todo lo que es la moringa, pero también en su momento estuvimos produciendo la estedia, que son los dos productos que trajimos desde el 2012 aquí en Guerrero, nos tocó picar piedra para compartir estas dos plantas altamente nutritivas, pero sobre todo ponerlas al servicio también de la comunidad. La stevia es una planta endulzante, tiene también propiedades curativas. También con ellas las podemos ir combinando entre jugos y también en los licuados que podemos agregar. Cuando trajimos estas dos plantas, también puedes demostrar aquí que aparte de hacer marchas y plantones, pues también podíamos hacer plantines de estas plantas. Estuvimos entregándole varias plantas al gobierno del estado y a raíz de esto pues su servidora, junto con el equipo de trabajo que tenemos, pues salimos galardonadas en el 2014, un 27 de octubre, el día de la erección del estado de Guerrero. La moringa se encuentra principalmente en el trópico seco de la depresión del Balsas y en la costa del Pacífico. Un total de tres estados presentan localidades óptimas para el cultivo de la moringa, destacando por su área como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Por último, esta planta es utilizada para tratar algunas enfermedades respiratorias, disminuir la ansiedad en la pérdida de peso, inclusive controlar la glucosa sanguínea en diabéticos. Informo para CN6 Noticias desde Atoyac de Álvarez, Daniel Pérez. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.